Reducir el uso de tapas es una forma de disminuir la contaminación generada por plásticos, manifestó Álvaro Muñoz Olís, propietario de una purificadora de agua que ha iniciado una campaña para que quienes utilizan los dispensadores automáticos reutilicen las tapas. Sí viene con sus tapas, es menos, pero hay gente que viene con sus tapas, se utiliza su tapa, se le desinfecta. Manifestó que una planta pequeña en inicio de operaciones utiliza en promedio 1.500 tapas por semana. Una purificadora grande duplicaría fácilmente el número, de ahí la necesidad de promover la concientización para conservarlas en tanto estén en buen uso. Tal vez utilice unas 1.000, 1.500 tapas. Unas purificadoras grandes te va a utilizar 3.000 a la semana. Es bastante, la verdad es bastante. La tapa, el liner, todo lo que se utiliza, si creamos un poquito más de conciencia podríamos ayudar bastante al planeta. Asimismo, el también profesor hizo un llamado a las instituciones que promueven la colecta de las tapas para que exhorten a los estudiantes a buscar tapas arrojadas en la basura y no tomar para que las empresas dispongan para que los consumidores en los dispensadores automáticos, pues en cada campaña estas sufren un robo de este producto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.